Buenas tardes, bienvenidos a Chiringuito UI. Bueno, muchísima gente se le presenta problema con su smartwatch, sobre todo con el W27 Pro y con el H30 Pro, que es el redondo, sumergible, que todos son sumergibles, porque no actualizan el firmware del reloj. ¿Cómo se actualiza el firmware del reloj? ¿Cómo se hace esto? Bueno, súper sencillo. Cuando usted está entrando a la aplicación, que se llama Maktive Pro, que esta es la aplicación que usa este reloj para conectarse, enseguida le dice enlazar, permitir, esto en el caso de iPhone, pero le va a pasar lo mismo con Android. Y si no le pasa, entonces usted tiene que buscar la actualización. Y dice, actualizar inmediatamente. In order to bring you a very user experience, please update to the latest version. Usted debe actualizar a la última versión. Yo lo voy a actualizar inmediatamente, ¿verdad? ¿Para qué? Para que se actualice. Dice que la batería del reloj está muy baja. Entonces, como está muy baja, tiene que cargarse. Y cuando se cargue, el reloj se va a actualizar. Y ya de ahí no va a dar más ningún tipo de problema de conectividad o de cualquier cosa. Por favor, actualice su smartwatch para evitar que tenga problemas en el futuro con él. Muy importante eso. medicamentos. Y ya de ahí me voy a hacer. aram Arwas. Aplausos. ¡Gracias!